Si acaban de incorporarse estamos a punto de ver cómo se reinserta una consciencia humana en un cuerpo clonado. Cristina Sun informa desde donde se realizará la primera carga. Cristina, ¿qué dicen los científicos sobre el alcance de este procedimiento? Que van a invertir con éxito el proceso de descarga, acercándonos así a la vida corpórea eterna. Gracias Cristina, volveremos contigo en un momento. Oscar Mayer Intel, traspasamos las fronteras de la carga. El futuro rovianos no tiene que venir siempre envuelto en un apocalipsis. Como defendemos desde estas estepas del metaverso que cabalgamos juntos cada jueves, la tecnología virtual no viene a alienarnos ni a convertirnos en pilas de carne putefracta, sino a liberarnos y a llegar muchísimo más lejos de lo que la realidad nos permite. Hoy, a punto de empezar su descarga, estaremos con vosotros. Hugo, sello CPR, ¿cuán lejos quieres llegar tú? Yo, contra más lejos posible, mejor. Un saludo, roviano. Buenas. Mantarray, Raymanta, tú como mínimo supongo que atravesar esos campos verdes que llevas viendo desde hace dos meses, ¿no? En la ventana. Los tengo ya atravesados y bien atravesados. Yo me imagino que tú vives como Windows 98, con ese prado verde ahí siempre, ¿no? Un buen ejemplo, exactamente. Ramón, Harold, ¿tú te descargarías? Pregunta delicada. Muy buenas a todos. Venga, y yo, Oscar, en una nueva edición del podcast oficial de Real o Virtual, para contaros todo lo que han dado de sí las realidades alternativas durante esta última semana. Y recordar que nadie, pero nadie, en esta esfera de las redes os cuenta esto como nosotros. Bueno, de hecho, yo creo que nadie os va a contar esto nunca jamás. Más allá de nosotros. Así que empezamos el podcast. Otra semana de cuarentena, otra semana de grandes noticias. Y yo creo que esto es el mejor ejemplo de que los mundos virtuales viven en otro plano alternativo. Así que cuando quieras, Ramón, ¿qué noticias has filtrado en los últimos siete días? Correcto. Esta vez me ha costado más que nunca porque yo no sé qué pasó esta semana, pero se pusieron todos de acuerdo para anunciar cosas y es que no nos varó el tema. Aparte de rumores interesantes que hemos visto y que luego hablaremos más tarde, que vamos a reservar esa parte de ese futuro que es posible que llegue. Y como siempre hacemos, pues no queda otra que hablar de hardware porque tenemos unas cuantas noticias en esta ocasión y vamos a empezar un poco por ese optimismo que nos deja en este caso la encuesta opcional de Steam, que ya tenemos aquí los resultados de abril. Como sabéis, Half-Life Fallis llegó a finales de marzo, el 23 de marzo y hubo una subida, pero todos nos quedamos un poco, me esperaba un poquito más. Bueno, pues en esta ocasión, en los resultados de abril, tenemos un 1,91% de usuarios activos en comparación con toda la base de Steam. O sea, 1,91% tienen visor de RV, lo que supone una subida al 0,62% respecto al mes pasado. Y bueno, es casi un 2% y ya acordaros que siempre estábamos con el 1, algo en programas del año pasado y ya estamos ahí casi en el 2. A ver si se mantiene, porque otro dato que sorprende de esta encuesta es que el visor popular en esta ocasión, el visor más popular es HTC Vive. Parece que muchos usuarios lo han desempolvado para poder disfrutar de Half-Life Fallis, porque como recordaréis, Oculus Rift y Oculus Rift S eran los que estaban ahí por encima. Y en esta ocasión pues está Vive ahí y Rift S incluso ha bajado un 5,08%, lo cual, no sé, es un poco extraño. Pero esos son los datos. Sigue creciendo Quest con Oculus Link en Steam, Windows MR se mantiene también por encima de Quest, luego ya está Valve Index, Rift, Rift S y Vive, como os decía. Luego ya por debajo ya se ve Vive Pro, Cosmos, PlayStation VR, que siempre me sorprende verlo ahí, y Pimax. Y nada, bueno, pues ¿cuáles son vuestras expresiones de este casi 2%? Raymanta, por ejemplo. Pues una alegría. Ya se esperaba que la llegada de Alix diera un pequeño o gran impulso a la riga virtual y parece que los datos demuestran que así ha sido, pese a que casi nadie ha podido comprar un visor este año. Así que a mí me parecen unos datos muy, muy positivos. Y muy gracioso el apunte ese de que de repente reflota HTC Vive, con lo cual va a ser verdad que había gente que tenía el visor en un cajón y que lo ha recuperado gracias a Half-Life Alix. Seguro que algo tienes que ver tú, Gabriel, con los podcasts, que todos sabemos que eres muy Pro HTC. No, pero desde luego es lo que venimos hablando desde hace un año para acá, yo creo, ¿no? Que cada vez vamos a ir viendo cómo se va incrementando esa curva, ¿no? Ese porcentaje. Y por suerte para todos nosotros y por la realidad virtual, pues va a ir cada vez a más, ¿no? Yo me pregunto de aquí a un año cuánto pensáis que podía ser ese apunte, ¿no? Ese porcentaje. ¿Qué esperáis vosotros? Es que no... Primero que cuando... Otra vez que hemos hablado y muchas veces hemos hablado de estos datos, parece que son ínfimos, ¿no? Un 2%, una centésima, ¿no? Una milésima, si cabe. Si esto lo traspasáis a los millones de jugadores que tiene Steam, cada muesca que le estamos haciendo a... a esta... Cada rayita que le ponemos aquí, como en la cárcel, ¿no? Una rayita un día más, cada porciento, punto porcentual, son miles de miles de usuarios. O sea, llegar al 2%, estamos hablando ya en millones. O sea, estamos hablando un millón, millón y largo casi dos. Es una... Es una burrada. Es una burrada porque, joder, es que seguimos viniendo de donde venimos y seguimos siendo los que somos y... Y bueno, como este podcast, ¿no? Que hacemos cada jueves es para una inmensa minoría todavía. Entonces, que estas cosas floten por ahí, ¿no? Que cada vez haya más noticias, aunque no nos gusten las noticias que muchas veces se dan, aunque no nos gusten cómo se están dando, lo que saben esos pobres que les han dicho tienes que escribir sobre esto sin tener mucha idea, ¿no? Pero eso quiere decir que está empezando a subir las aguas, ¿no? O sea, que... Y un 2% me parece una salvajada. No creo que lleguemos a un 3% en un año todavía. Es muchísimo. Bueno... Un 5% o algo así, Oscar, hombre. Joder, pero un 5% son... Estamos la gente confinada en casa. Necesitamos un poco de optimismo, hombre. No, pero si salen títulos que den otro tirón al mercado y si vuelve a haber stock de visores, pues hombre, yo no espero efectivamente que acabemos el año en un 5%. Pero no veo tan lejano ese 3%. Con un par de títulos más, ¿eh? Que se supone que tienen que llegar este año, o 3. ¿Loneco 2? ¿After the Fall? Bueno, ya que ha sacado el Loneco 2, solo el apunte ya, y así luego... Bueno, lo iba a decir luego, pero lo digo ya. Que compartieron que, bueno, la pandemia, ¿no? Que le está afectando a todo el mundo. Bueno, pues al desarrollo de Loneco 2 también. De hecho, dicen fuertemente y que, aún así, todavía llegará este año. Pero más tarde de lo que... De hecho, creo que recordar que era primer trimestre al principio, ¿vale? De todo cuando se hablaba el año pasado de este año. Bueno, que salga al final, bueno, Medal of Honor también tiene que salir este año. Es que quedan en la cartera unos cuantos títulos potentes que puede que hagan a la gente, ahora que ya conoce más la realidad virtual gracias al fenómeno Alix, pues a lo mejor sí que llegamos a ese 3% al final de año. Yo estoy optimista. Es que es mucha subida de los datos de marzo a abril, ¿eh? No es poca cosa. No es poca cosa. O sea, no quiero comparar con datos anteriores, porque también Steam cambió la forma de contar los visores. Pero simplemente el cambio de un mes a otro, de marzo a abril, es una subida muy importante. ¿Os imagináis? Muy muy importante. ¿Os imagináis cómo va a ser cuando estemos en el 60, 70% dentro de, yo qué sé, pongamos en 5 años, ¿no? Esto ha pegado un petardazo, ¿no? Y hablemos con la gente y sonemos a esos abuelos cebolleta diciendo, pues yo cuando utilizaba esto éramos el 2%. Nos conocíamos todos. Entrabas en una sala y sabías quién era quién, porque éramos tan pocos que nos conocíamos. Eso pasará. Va a pasar seguro. O sea, que yo digo por ser optimista, ¿no? Como decía Hugo, sé optimista. Pues sí, sí. O sea, en 5 años posiblemente, venga, vamos a hacerlo así, no vaya a haber ya muchos más juegos en monitor. Solo saldrán con VR. ¡Hala! Patrocinado por Superdata. ¿Verdad? Super Rob. Recuerda. Super Rob, es verdad. Pues nada, ya veremos dentro de 5 años cómo está la cosa. De hecho, no son 5 años, pero en 2016 había un 0,30 por septiembre, más o menos, según he mirado antes, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, en 2016 teníamos un 0,30 y ahora tenemos casi un 2, ¿no? Sí, pero esto es logarítmico, ¿eh? Esto no es lineal. Sí, sí. Vale, vale. Correcto. Y aparte que cada vez hay visores más accesibles, ¿no? Como antes, en 2016, que ya sabéis que valía, vaya basta. O sea, PlayStation VR te costaba más de 800 euros en tres cámaras, controladores, todo el tinglao. Y bueno, y Ques y Vive, perdona, Ques, Riff y Vive, lo mismo, valían también casi 1.000 euros con los controladores y todo. Pero bueno, ya no queda otra que seguir y las cosas, como digo, van mejorando. Y eso, y Sony, pues también sigue ahí apostando con patentes, papers. En esta ocasión llegan dos interesantes. El primero, ya os hablábamos la semana anterior de la CHI, esta conferencia, bueno, de esta interfaz hombre-máquina que hablábamos, ¿no? Que se presentaban, pues, diferentes métodos, formas que habían investigado. Y en esta ocasión, Sony, pues, ha mostrado para el seguimiento de dedos. O sea, es una solución que podría dar algo similar a los knuckles de Valve. Se basa en sensores capacitivos y no utiliza cámaras, digamos, como utiliza Ques para el tracking de dedos. Y, bueno, esto, como siempre, pues, es un paper que lo están investigando, pero no quiere decir que vaya a llegar. Ya de PlayStation VR 2, pues, no sabemos nada. Solo sabemos que dijeron que su lanzamiento no tenía por qué coincidir. Y otra interesante que tienen aquí es una patente, en esta ocasión, que la rellenaron, la mandaron en noviembre de 2018. Y se ha publicado recientemente, de hecho, es de marzo la publicación, y habla del tracking facial. Esto, si recordáis, el año pasado Oculus mostró unas demos de Facebook Reality Lab bastante interesantes, en la que los avatares virtuales eran capaces de replicar esas expresiones faciales. Ya no solo del tracking de ojos, sino de la boca, de los labios. Y esto, pues, imaginaros cómo puede elevar esa presencia, ¿no? El meterte ahí dentro y para la comunicación tiene que ser, si ya el tracking de ojos, de poder hacer el contacto visual. Pues nada, ¿creéis que esto llegará? Algo de esto que acabamos de decir, ¿creéis que llegará en PlayStation VR 2? Yo creo que no. O sea, ahora me toca a mí bajar un poco el hype. Sí, te iba a decir, digo, muy bien. El tracking facial, o sea, a mí me dejó, yo creo que a quién no, ¿no? Le dejó el wow con eso que presentó Facebook, ¿no? El año pasado, la verdad, que yo me quedé anuladado, ¿no? Cuando lo vi. Pero en PlayStation VR, en unas PlayStation VR 2, me cuesta creer que se apueste por eso. En un visor que está a la vuelta de la esquina, como el que dice, ¿no? Que en un par de años seguramente lo vamos a tener entre nuestras manos. En cambio, los controladores, ya sabemos que PlayStation 5 sí va a apostar mucho por lo áptico, ¿no? Y demás, ¿no? Y yo creo que los controladores pueden tener mucha más cabida, seguramente, en unas PlayStation VR 2. Pero como siempre queda por ver, ¿no? A ver cuando Sony se digna a empezar a enseñarnos cositas. Pero seguro que están trabajando en todo ello, segurísimo. Yo los mandos los veo en PlayStation VR 2. Los mandos sí, sí que los veo. Es una de las cosas que tiene que mejorar Sony en realidad virtual. Los mandos, los MOV que tiene ahora son una chapuza, un apaño. Entonces tiene que sacar unos mandos mejores para PSVR 2. Y por qué no, estos ya con el tracking de D2, tipo los de Valve. Yo creo que sí que lo veo posible que salga de aquí a un año. Bueno, ¿sabéis por qué yo creo que sí que...? A ver, hemos discutido muchísimo en los podcast rovianos, sabéis que incluso le hemos dedicado programas enteros, ¿no? Al tema de los interface, cómo interaccionamos con el mundo real. Para mí hay una razón muy, muy de peso que va más allá de la normal que podríamos pensar de si nos apetece más o menos botones. O sea, hay un punto de equipo, de cacharro. Cuando el mundo háptico, con todos los sensores capacitivos, con todas esas pequeñas cosas que han evolucionado y que se han metido en unos chips tan chiquititos y que valen ya tan poco dinero, y que encima sabemos programarlos y sabemos... Ya hay experiencia de otras cosas. Yo creo que deberíamos tender, como toda tecnología en general, a utilizar menos piezas mecánicas para que no se vayan rompiendo, para que no haya esos problemas. ¿Dónde está el gran problema de la Switch, por ejemplo, con los mandos que se les ha roto a todo el mundo? O sea, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a simplificar. Ya no es necesario disponer de tantos botones como necesitábamos antes, porque antes no existía esa tecnología capacitiva ni esa tecnología de hápticos. Ahora sí, y ya no os digo nada dentro de unos años. Entonces, para mí hay una razón económica, de marketing inteligente, de vamos a quitarnos botones. Podemos dejar un botón, uno, de gatillo, para las pistolas, que nos gusta a todos, y si acaso otro botón, punto. Pero eso de llenar botones, y botones, y crucetas, y cosas... El joystick analógico debería estar porque se ha demostrado que es mejor que los touch. Allí donde hay un touch, la gente se ha quejado. Pero todo lo que sea analógico, todo lo que sea un botón con una estructura dentro de plástico, un muelle, una membrana... Todo eso va a ir fallando, como ha estado fallando en toda la historia. Con lo cual, yo, si estuviera allí en la mesa de accionistas, les diría, nos vamos a ahorrar este dinero a la larga y a corto plazo también. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y lo curioso, para todos los rovianos y los que no hayan visto el vídeo este que se ha filtrado, probando estos controlados hápticos, es que se están probando con unas HTC Vive. O sea que hasta Sony está haciendo que se repunte un poquito los visores en Steam también con una Vive. Y unas... ¿Cómo se llaman las cámaras estas de seguimiento? Solo hay un apunte que el vídeo no se ha filtrado, del paper, ¿vale? Del documento que han presentado en el Qi este que te decía. Ah, genial. Pues mira. Es curioso, ¿no? Es curioso que sea con una Vive, ¿no? Sí, con los trackers que sacó HTC, que bueno, es un... Yo es que no voy a adicionar HTC, que luego parece que me pagan un sueldo por debajo. No sé, hicieron cositas bien, algo. Ya, lo que pasa es que aquí, hablando de los mandos, ¿cómo se utilizan unos mandos hápticos? Sean hápticos o tengan cuatro millones de botones, necesitas trackearlos. Y para trackear, para saber dónde están en el espacio esos botones, esos mandos y tus manos, necesitas o cámaras externas o cámaras internas. O un sistema de fuera o un sistema interno. Y eso está por ver. Está por ver cómo quiere PlayStation... Cómo quiere Sony en PlayStation 5 VR romper. Va a hacer lo interno, como es la RIF-S, como son las Quest, o va a hacer lo externo, como son las Bifro, como son las Index y como son PMAX. Ahí está. Yo creo que si son capaces de desarrollar un algoritmo de tracking parecido a RIF-S, que es el mejor ahora mismo, en cuanto a interno, lo sacarán interno. Pero seguir esperando máquinas con cables, con cosas que puedan fallar, creo que sería un error. O sea, yo creo que va todo unido. Dependerán los mandos, dependerán del tracking, y el tracking dependerá del visor, y el visor dependerá de las ganas que le eche Sony. O sea, como sea, sería un buen añadido este tema del tracking de dedos. Podemos combinarlo con los controladores, o sea, que no solo los tenga el tracking de dedos cuando tú cojas el controlador, como ocurre con Valve Index, ¿no? Aunque siempre vas a llevar el controlador en lo normal. Pero lo digo por esto que hablábamos con Quest en su día, ¿no? De poder combinar el seguimiento de dedos con los controladores, para poder hacer más cositas. Controladores de PlayStation con seguimiento de dedos y lanzamiento de Half-Life Alice para PlayStation 5, o PSVR2. Esa es mi apuesta, mi hordago. Que no, que no puede ser que para que llegue Alice nos tienen que dar algo. Que lo hemos dicho mil veces. Está secuestrado Alice hasta que nos den algo a cambio. Vais a tener ahora otras cosas, los de PlayStation, y así por la jeta. No nos estáis dando nada, así que por favor, que haya un poco de, ¿sabes? Intercambio. Es de Empathy en uno de estos, ¿no? Se les puede pasar ahí al PC. No, 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 o sea, no, no, me vengáis. Juego de verdad, por lo menos Astrobot. Danos Astrobot. ¿Qué más da? Si lo habéis quemado ya, si ya nadie juega al Astrobot porque lo habéis pasado todos, pues dárnoslo. Pues nada, seguimos adelante y ahora, bueno, una noticia un poco más curiosidad, porque no es algo que vayamos a poder comprar, según comenta la empresa. Pero, bueno, me llamó la atención, en este caso, una empresa que se llama AKE 360, o sea, como 8 en inglés, ¿vale? 360. Y que está fabricando una plataforma de movimiento. En este caso es una bola transparente que gira en todos los grados. Y, bueno, no se levanta, ¿vale? Está como una bola de háster, para que me entendáis. Es que estaba pensándolo ahora, digo, no os lo va a decir, no tendré la nariz a decirlo. Bien, lo has dicho. Sí, y bueno, según comentan, es capaz de recrear, pues eso, no solo los ángulos de inclinación, sino también la sensación de aceleración, desaceleración, fuerzas de giro, golpes e incluso choques. Y eso, y de acuerdo con el fundador de la empresa, dice que no lo esperemos en un futuro cercano en el mercado. Y lo más interesante es que seguramente el modelo que quieran hacer es que tú pagas algo al año y entonces lo tienes, ¿no? Pero yo esto va, según por la cantidad que hablan, esto va para arcades y arcades grandes, porque hablan de 150.000 dólares al año. Pero lo habéis visto, si parece la cabina de un Tide Fighter, esto para un simulador de vuelo, perfecto, pero para la habitación de mi casa no me cabe, no entra por la puerta, ni por la ventana. Pues yo que tenía pensado hacerme uno. Pero, bueno, esto con Quisco, ¿no? Quisco, que es la gente española que se dedica al diseño de todas estas cosas. Entonces, él ya nos dijo, creo que el Virtual Pixel este que hicimos, ¿no? Que les llevamos y nos dijeron... En primer lugar, lo que cuesta hacer las cosas, lo que cuestan los motores, que es una locura. Cuando entras a niveles profesionales, es una locura. Yo es que esta bola no lo acabo de ver. No lo acabo de ver porque me falta... No sé, para un parque de Disney y una atracción basada en Star Wars, ¿no? Me falta el EGI. O sea, perdona, el Z, me falta el Z. El X y el Y mola, pero para X y el Y podemos comprarnos simuladores de 1.000 euros. O de 1.500 euros, que los hay. Pero me falta el Z, yo me tengo que levantar. O sea, me tiene que, por lo menos, levantar un poco y bajar un poco, ¿no? Que es lo que te hacen las plataformas Steward. Todos los actuadores suben, con lo cual te sube la peana y cuando bajan, bajan todos a la vez. Y ya con eso puedes jugar con otro tipo de giros, ¿no? No necesitas un giro de 360. ¿Cuántos giros de 360 a la vez puedes hacer antes de que el cable salga volando o que vomites dentro de la pelota y se quede todo? No quiero seguir por ahí, pero vamos, ya me entendéis. Pues nada, solo como decía, era un poco curiosidad. Es que ni siquiera hubo orientado esto al consumidor como es nosotros, ¿no? Ya veremos en qué queda la cosa porque todavía ni siquiera saben cuándo llegar al mercado. Así que nada. Bueno, antes he comentado que la patente era de marzo y en realidad era de abril, que se me ha ido ahí el tema. Y bueno, seguimos para adelante y en este caso pues llega un Kickstarter de un dispositivo que habíamos hablado también en programas anteriores, que es Agile VR, que es este sistema de locomoción que se basa en el movimiento sobre la misma posición, o sea, caminar sobre la misma posición sin desplazarnos. Básicamente como levantar las rodillas o las piernas sobre el mismo sitio. Y si recordáis, este dispositivo en realidad ya lo pusieron ellos a la venta. De hecho, hablaban de 349 libras, que eran 409 euros en su momento. Y han sacado un Kickstarter y ahora pues lo venden por 200 euros aproximadamente. El Ultra Early Bear, ¿vale? Que son 179 libras. Ultra, ya lo le llaman. El Ultra Early es que te mandan, que te lo imprimas tú ya directamente en casa, ¿no? Pues Ultra Ultra. En enero de 2021 esperan los envíos, la verdad es que un poco lejos por lo que se ve. Y bueno, el precio estándar de la edición de Kickstarter habla de 252 euros, al menos de lo que en su momento comentaban. Y ventajas de este dispositivo, pues... ¿Qué ventajas tiene separar el movimiento de los controladores como lo tenemos ahora? Pues el tema de desacoplarlo de esa manera de que... Bueno, también puede hacer configuraciones de poner movimiento con la cabeza y tal, ¿no? Con las configuraciones de los juegos. Pero en este caso es una separación y también hablan de que puede afectar a los mareos, ¿no? Bueno, estas cosas como siempre hay que probarlas para saber. La campaña está ya funcionando, está en marcha, ha salido esta semana. Son 143.425 euros lo que esperan conseguir, recaudar. Y ya os digo, enero de 2021 es la fecha que barajan. La primera pregunta, ¿vosotros sois de los que seguís andando? ¿Cómo? Vale, todo el mundo cuando se ponen unas gafas y empieza una de dos o a marearse o a cansarse de estar de pie parado, hace el gesto de, venga, voy a hacer como que ando. Mientras le das con el joystick, haces como que andas. Yo esto se lo digo a todo el mundo cuando se pone por primera vez y dice, ¡ay, me voy a mover! Y tengo puesto por defecto el movimiento libre. Le digo, andar sobre vosotros, o sea, sobre la misma loseta en la que estéis, para no marearos. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, hay mucha ciencia detrás. Hay una razón. La gente no se marea cuando lo hace, ¿no? Entonces, pensaba, o sea, ya me ha quedado claro con ese silencio de que ni vosotros no lo hacéis, pero... No lo he hecho nunca, si te digo la verdad, Oscar. Pues, intentarlo, intentarlo. La pregunta va por otro lado, entonces. ¿Pensabais vosotros que a estas alturas, después de cinco años de VR, de consumo, tendríamos ya algún equipo parecido para realizar estas acciones? Es que yo creo que es más fácil crear nuestras piernas virtuales que todos estos aparatos externos para simular que estamos andando, que estamos caminando. O sea, yo me mareo mirando un tío vivo, me mareo en la montaña rusa, me mareo en las norias, me mareo, o sea, con una facilidad asombrosa. Pero, en cambio, en la red virtual, ahora no me mareo casi nunca. Y si me mareo es porque la aplicación en el juego está mal diseñado. Entonces, yo creo que es más fácil crearte estas piernas virtuales, fortalecerlas, que, pues, adquirir un ágil de estos que es una especie de pinza en la rodilla, que más cachivaches, más cables, más... no sé. Eso que comentabas, Óscar, de hacer como que andas, yo lo tuve que hacer un poco con boneworks al principio, sobre todo a la hora de saltar, hacer como que saltaba. Y sí que ayuda a la sensación de no marearte. Pero a estas alturas, ya después de cuatro años con un visor, yo me quedo quieto, utilizo el giro suave, el movimiento libre, y no me mareo, y no me mareo. Eso sí, cuando viene alguien a casa y le pongo el visor y tengo algún juego o aplicación en movimiento libre, se lo quito y le pongo el teletransporte. Porque de primeras la gente se marea. Pero es cuestión de educar al cerebro. No es tan difícil. Yo era una persona que tenía miedo a la red virtual porque me mareo con nada. Es que me mareo con nada. Estando fuera de un tío vivo, mirando cómo da vueltas. Y me mareo. O en los coches. Vale, pero tú estás... Nos estamos centrando ahora mismo en el mareo. Hugo, que sé que te gustan las aplicaciones tipo BoxVR, de vamos a hacer ejercicio. ¿Esto no crees que le daría un... Abriría una dimensión nueva a todas estas... Si pudieras correr, si pudieras... Si tuvieras un tracking de... No sé. Por cierto, que también lleva sensores ápticos para poder sentir unas fuerzas leves. Y también acordaros de... Al tener sensores, ¿no? Pues te permite también disponer de piernas virtuales. Aunque habrá que ver luego cómo funciona exactamente de precisión. Pero en teoría, por lo que pone en la página, también te permite esas dos características. Que no solo es el tema de mareo, ¿no? Bien, 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 bien. Pues, ¿ves? O simular un salto. O los juegos de boxeo para hacer más fintas, más dribbling, más... Pues podría ser interesante, pero... Es curioso, ¿no? El poder trackear el tren inferior, ¿no? Pero... Hacía referencia a BoxVR, ¿no? Yo me imagino alguna aplicación en la que puedas ejercitar tus piernas, ¿no? En el mismo sitio, tipo kickboxing, ¿no? O algún arte marcial en el que utilices tus piernas. Pero lo que sí que no termino de ver y nunca lo he terminado de ver es el andar en el mismo sitio, ¿no? Sobre el mismo sitio. Lo veo muy antinatural, ¿no? Y quizá yo soy de ese tipo de personas que ese medio, ¿no? El andar sobre tus propios pies, ¿no? O sea, plantar en un sitio. Nunca me ha terminado de convencer. Y creo que este tipo de soluciones tampoco me terminan de llamar. Yo soy de los que espera todavía. Bueno, no sabemos cómo será, ¿no? El día de mañana. Pero de los que espera esa cinta, ¿no? Que veíamos en un Ready Player One, ¿no? Que se podía girar hacia cualquier sitio. O incluso esos cables, ¿no? Futuristas que todos pensamos, ¿no? Que se podrán poner en el cuerpo de alguna manera y que simulen, ¿no? Nuestra manera de movernos. Pero de momento es que no lo termino de ver. O sea, prefiero tener un joystick. Y sobre todo en aplicaciones, sobre todo con una Oculus Quest, ¿no? Que tú puedes quitar el guardián directamente y moverte tú libremente. Eso es, creo que es la solución perfecta, ¿no? El problema que tenemos es que no tenemos aplicaciones que, digamos, se adapten a nuestro entorno. Por lo menos son muy pocas las que tenemos. Y sobre todo tenemos muy poco espacio para movernos, ¿no? Libremente por nuestra casa. Ese es el problema. Joder, pues yo me he dado unas vueltas por Minecraft súper chulas haciendo que ando. No voy a decir la frase esa que no nos gusta nada de desde fuera pareces imbécil. Pero en verdad que desde dentro hay muchas veces que me ha molado. O sea, he ganado en inmersión en estar ahí, ¿sabes? Como Bilbo Bolsón por la comarca dándome vueltas. Pues no sé. O sea, a mí quiero decir que este cacharro en particular me gusta y le veo más futuro que a otros distintos. Sobre todo porque es dos velcros. Te pones ahí una cosa, dos velcros y punto pelota. Si lo hacen bien y lo hacen fácil y no hay un error en el sincronismo. Pica aquí, espérate que se me ha caído la pila. Espérate. El problema también es el soporte que tenga. Ellos mismos dicen que Araimo la parte ástica pues no la vas a tener en ningún juego porque no hay ningún juego que implemente eso. O sea, los juegos Araimo seguramente... Ellos tienen su SDK pero si no lo implementan ya sabéis. Entonces ellos pueden emular pues igual que hace por ejemplo Natural Locomotion o otro tipo de aplicaciones. Entonces el soporte es una pieza que ya sabéis. Bueno, pero el háptico... A ver, yo con todos los respetos... Hombre, si juegas a Pablo... Jugar a Pablo Fuber y que te revienten una rodilla, ¿vale? Pero no sé cuánto háptico hay que te dé en la pantorrilla o en el... Sí, lo de estos de hotline, ¿no? Que se te salten ahí. Claro, pero está tan reducido el háptico que vibre ahí. Hombre, a lo mejor en el porno si la chica te toca en la rodilla si te acerca y ya que pues dejar volar la imaginación pues a lo mejor, pero... Pero no tenéis... Perdona que te corte, Oja. No tenéis esa sensación de que todas estas herramientas, todos estos accesorios que están saliendo ahora que no queda esa sensación de que son como apaños, ¿vale? Y que dentro de unos años cuando de verdad encontremos una solución que de verdad funcione la miraremos en el pasado diciendo es que nos teníamos que poner unos cacharros en las rodillas para traquear las piernas y movernos sobre el sitio. O sea, ¿no lo veis todo como muy así de momento? Es lógico, ¿no? Porque todavía no hay esa solución, ¿no? Pero yo creo que mirando en perspectiva, ¿no? En un hipotético futuro donde ya encontremos pues un accesorio que de verdad se acorde, ¿no? Con lo que esperamos. Miraremos al pasado y diremos es que este tipo de accesorios fíjate lo que teníamos que hacer, los apaños que teníamos que hacer para simular, ¿no? Sí, es un poco la tarjeta perforada y el microchip. Bueno, pues son pasos que tiene que dar la tecnología, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues sí. Ahora después comentaremos lo de la serie esta de que, bueno, la intro iba de esa serie, ¿no? La intro del programa de hoy. Y ahí me sorprende, ¿no? Como ahí ya tienen todo eso resuelto y borrarte de magia, parece. Ahora lo comentaremos. Y nada, sigo, sigo por aquí. Antes de vamos a cerrar el bloque de hardware, ¿os acordáis que Pimas está preparando un evento? ¿Os suena o suena? De anteriores programas. Sí. Pues ya tenemos fecha. Bueno, no la fecha exacta, pero sí que Pimas quiere hacerlo este mes de mayo. Y en este programa, pues imagino que ya revelarán las fechas concretas de todo... Bueno, ya sabéis que están preparando el 8KX, su visor, su último visor. Y toda la serie de, bueno, cuando los backers se apoyaron, ¿no? El de la sujeción para el visor. Todo este tipo de cosas. Ellos ya lo están dando que creen. Bueno, creen. Bueno, ya sabéis. Pimas comparte la fecha. Luego, pues habrá que ver si no hay retrasos. Hablan de mayo para el 8KX, para enviarlo a los backers. Y también ya el estándar modular audio strap. También hablan de mayo. Así que, bueno, con ganas a ver si Pimas ya nos cuenta más cositas en ese Pimas Now event, que le llaman. Y cuando tengamos la fecha, pues la compartiremos. Seguramente Pimas siempre hace un anuncio los jueves, que nos pilla justo... Pues eso, el podcast lo hacemos grabado un miércoles. Pues a lo mejor ya... O sea, cuando nos escuchéis ya se sabe cuándo va a ser ese evento. Voy a esperar alguna semanita. Y otra noticia también de interés en el tema este áptico es que una empresa que se llama Contact Z ha recibido una ayuda de Epic, que son los Mega Grants. Os acordaréis que son estas ayudas que ofrece Epic Games para empresas, ya sea para desarrollo utilizando su motor. Pues en este caso es para una interfaz de realidad aumentada para una integración áptica con esta empresa que se llama Contact CI y muestran una imagen de una especie de guante con un dispositivo encima que entiendo que será el que controle los sensores que lleve repartidos por los dedos. Y eso, según comentan, la empresa se especializa en el tacto de alta calidad, en la simulación del tacto de alta calidad. Bueno, estas cosas ayudan y siguen trabajando. Así que, bueno, no sé si queréis comentar algo por aquí. Yo creo que desde Epic me parece bien que se esté apostando, aunque sea con este tipo de proyectos, con este tipo de financiación, pero que ya te deja esa ventana abierta de que en el futuro seguramente empecemos a ver cosas de una compañía como Epic Games que esté directamente involucrada en realidad virtual. Así que yo, por mi parte, chapo. Además, el dispositivo áctico se llama Maestro y a lo mejor le suena de otra ocasión que creo que hablamos de él, pero no sé si en podcast, pero sí que alguna noticia antigua en realidad virtual. Y, hombre, es un poco cacharro si veis la imagen, que, bueno, ya sabéis que podéis ver todos los enlaces en la noticia del podcast, como siempre os digo. Y, bueno, en su página web aparece ahí el Maestro, el guante áctico, que es lo que digo. Lleva encima esa tecnología para poder, bueno, hacer la simulación áctica. Bueno, que se gaste Epic las pilas, la pasta del Fortnite en algo de VR es buena noticia. Pues sí, sí, sí. Esto no va a ningún lado. O sea, quiero decir que... Se lo gasta en raperos, sí, últimamente. Sí. Pero que no yo este. Este guante, pues otro más que viene a la lista de equipos de investigación interna. Ya está. Hasta que no saquen los mandos Alix, los guantes, hasta ese momento ya no habrá... O sea, no hay nada que hablar. Sí, aunque, bueno, lo interesante aquí también es que hablan de radio aumentada en este caso. Pero, bueno, ya la verdad es que no dan más información. Eso es lo que dicen. Así que, bueno, ya veremos si realmente llega algo. Sabremos más y volveremos a hablar de ello. Y, nada, la parte de software, la verdad es que va a ser bastante breve. Porque, bueno, tenemos dos novedades aquí. Una que es la herramienta colaborativa de HTC, que es ViveSync, ViceSync, que ya sabéis, colaborativa, pues permite que empresas o quien quiera utilizarla, ¿vale? Porque ahora mismo es beta abierta gratis que podemos descargar desde Viceport. Y es un entorno, pues eso, como os digo, donde nos podemos meter a, por ejemplo, utilizar gráficos juntos. De hecho, tiene soporte con OneDrive. Y, nada, pues eso, hablar. Incluso si tenemos un dispositivo, un visor con seguimiento ocular, pues también hace uso de él. Yo, de hecho, tuve la ocasión en la Mobile World Congress del año pasado de probarlo con, o sea, el ViceProEye con ViceSync y hablar con otra persona, que era la que me estaba guiando por su stand de HTC. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando pruebas el contacto visual con otra persona en VR, como otro salto ahí, ¿no? De presencia, como os decía. Ya cuando llegamos esa tracking facial con esas cámaras pegadas en el visor que miren nuestra boca, ¿no? Pues ya será otro salto más. Y, nada, soporta 30 usuarios de forma simultánea. Y, ya os digo, está pensado para ese tipo de casos de uso, por ejemplo, una presentación de una empresa para 30 usuarios, ¿no? Que vaya a enseñar un producto a determinados periodistas, por ejemplo, y eso, al final, cosas como vídeo, presentaciones en PowerPoint, puedes incluso poner recursos en 3D y tienes distintos escenarios. Y, nada, este tipo de herramientas, como sabéis ahora, pues son de vital importancia debido a la situación que estamos viviendo. Y, nada, y la otra también, que es un museo virtual que, en este caso, pues han lanzado su primera exposición basada en el pintor holandés en Rembrandt y se titula Más allá de la realidad. Y, en este caso, no está en un store. Se descarga desde la página del estudio, que es Binary Box, que son de Santander y se llama MUVA, el Museo de Arte Virtual. Y van a sacar cada mes una nueva exposición, con cual, pues, mira, es interesante para todos aquellos que gusten del arte. Sí, yo la he estado probando ya. Es interesante. A ver, yo, desde aquí, sí que podemos hacer críticas constructivas. Necesitas girar. O sea, me tienes que dejar girar con el joystick, cosa que no lo estás haciendo ahora. ¿Vale? Además, me estás dando espacios abiertos y solo me estás dando teletransporte. A estas alturas necesitamos un poquito más. ¿Vale? La aplicación no está mal. Quiero decir que está muy bien hecha, porque son profesionales de la VR. Pero es verdad que se queda un pelincoja. Yo estaba probando esta semana todos los museos que había virtuales para también comparar y saber cómo estamos en el tema. Y hay algunas bastante acertadas. Hay una que es la holandesa, no recuerdo cómo se llama el museo, que no solo tiene volumétrico a los panaceas, estos dos tíos, la familia que es dueña de todos los cuadros, que es que también son parte de Holanda, y hay cosas de Rembrandt también. Bueno, pues claro, el museo es una pasada. Es una pasada. Porque no es un museo virtual en sí. Es una cosa que está flotando y tú te puedes acercar muchísimo a los cuadros y permite un montón de cosas. Entonces, yo creo que hablando como hicimos el último podcast, o los últimos podcasts y el último Virtual Pixel, de que los eventos tienen que dar algo más. ¿Vale? No solo tiene que dar... El museo virtual no solo es acercarte al cuadro, y pulsar, y que venga una voz y te cuente una milonga, que es interesante, pero eso ya lo tenemos fuera. Habría que darle un giro, igual que esas aplicaciones de Rembrandt, que puedes hablar con Rembrandt y puedes ir al cuadro de Rembrandt y ir dentro, igual que los cuadros del Bosco, que puedes entrar ahí y acercarte a cada uno de los personajes que hay dentro del cuadro. Esto es una crítica constructiva. Necesitamos... Gracias por el aporte, pero necesitamos más en VR. Yo también lo he estado probando y tengo la misma sensación, la sensación de, sí, estoy en un museo, veo obras de Rembrandt, pero me falta ese algo más que a lo mejor hemos tenido con aplicaciones de cuadros de Van Gogh, o una experiencia que hay con la Yoconda, con la Mona Lisa, que hablabas con ella, y luego incluso volabas en inventos de Leonardo da Vinci. Está bien, pero se queda como, ahí, aprobado, raspado, queremos algo más, necesitamos algo más. Sí, mira, el Homestad, que es una aplicación que te puedes descargar gratuita de SteamVR, es una especie como de mini museo, pues parecido a esta, solo que echa con fotogrametría. Quiero decir, ahí hay una cosa independiente, añadida, ¿no? A hacer un ambiente en Unreal y en Unity. Meeting Rembrandt, que es la que estaba hablando, que no la encontraba, es que tú estás con Rembrandt, han grabado volumétricamente, bueno, o en 2D, pero están grabados, y está el tío pintando el cuadro, y te está hablando mientras pinta el cuadro. Darnos cosas distintas a la realidad, porque si no, no estamos simulando. O sea, estamos una copia y a la realidad no la gana nadie. Entonces, darnos cosas que no podamos utilizar en la realidad. Sí, había una del grito de Munch que daba hasta un poquito de miedo, no sé si lo llegasteis a probar. Sí, claro. Ese tipo de experiencias que nos den algo más que ver un cuadro, que eso, bueno, ya tenemos, lo podemos ver en la pantalla plana, en el monitor. En VR tienes que dar algo más. Hombre, también, por lanzar una lanza a favor, ¿no?, de este tipo de propuestas, también hay que tener en cuenta que nosotros lo estamos viendo y enfocando desde un prisma, pues, de gente un poco más experta y más metida en la realidad virtual, ¿no? Sí. Y quizá para ese usuario nuevo, ¿no?, y sobre todo si es amante del arte, yo creo que todo este tipo de aplicaciones pueden servir como una buena ventana de acceso, ¿no?, para ver qué cosas podemos hacer desde nuestro visual y desde nuestras casas, ¿no? En este caso, pues, echar un vistazo en un cuadro, pues, que está en realidad a miles de kilómetros, ¿no? Y yo creo que para ser un usuario, pues, quizá este tipo de aplicaciones, pues, sean muy bienvenidas. Bien, 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 ojalá, ojalá recojan el guante que les lanzamos de, venga, darnos algo más. Lo que está bien, está bien, pero... Nos ahorramos las colas a las grandes exposiciones y más en estos tiempos de distanciamiento social. Vale, pues, si os parece, entramos en el bloque de juegos. Si quieres, no me gusta partirte, pero solo un par de cosas que sí que he visto esta semana que yo me las apunto, aunque tú eres el cronista oficial de noticias. No, pero no pasa nada. Me las apunto porque me parecen interesantes, aunque se alargue el podcast un poquito más. Pero bueno, Mojo Vision. Mojo Vision son los primeros tíos que están consiguiendo hacer de verdad, de verdad, no lo sabemos. Bueno, hay cosas que ya están empezando incluso a poder probarse. Lentillas VR, XR. El otro día hablamos de otro tipo de lentillas, que ellos están también trabajando, pero estos son los primeros que han conseguido encerrarlo todo y hacer algunas pruebas con ello. ¿Cuál es la noticia? Que llevan, esta semana han conseguido otros 50 millones de dólares para el desarrollo, con lo cual llevan un total ya de casi 160 millones de dólares invertidos en estas lentillas. Y por primera vez yo he visto la foto que andaba por ahí de las lentillas que es increíble ya. porque empieza a ser real. O sea, empieza a ser ya a decir, joder. Y la reflexión mejor que hay sobre estas lentillas es que funcionan con los ojos cerrados. ¿Os imagináis para qué podríais utilizarlo para ojos cerrados? No me, que no subo ninguna guarrería. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la VR y la XR? Claro, si sería esa. Claro, pues si la XR es un pass-through, tú puedes ver continuamente lo que está a través de tus lentillas, o sea, a través de tus ojos, pero si cierras los parpados, ¿qué estás haciendo? Bloquear la vista. Bueno, si estas lentillas funcionan con los ojos cerrados, quiere decir que eres tú ya cuando parpadeas o cuando cierras los párpados quien conviertes la XR a VR. O sea, que me ha parecido una reflexión súper interesante a desarrollar, ¿no? Otra cosa es que, joder, ya no puedes cerrar los ojos. Ya ni cerrar los ojos. Eso va a estar siempre ahí, ¿no? O sea, se queda colgado y, adiós. Yo no sé vosotros, pero a mí es que no me llama, hablo desde punto de vista personal, no me llama nada tener que ponerme algo en el ojo, ¿sabes? No, prefiero unas gafas, ¿no? Bueno, tú pídelo, yo me las pongo, tú pides, les pedimos una review. Veo otro juego, veo otro juego para mí también. Que yo lo pruebo. Otra cosa que me ha parecido, también hablando un poco parecido a lo de los eventos, ¿no? El presidente israelí se ha grabado un holograma volumétrico y como eran las fiestas de Israel y el tío quería ir a las casas de la gente y no podía hacerlo, o sea, que no podían hacer su fiesta, lo que han hecho ha sido que la gente se descargara el tío, si te descargas como aquí, imagínate, sé que esto da controversia y no voy a entrar en política, pero imagínate que puedes bajarte a Pedro Sánchez en el móvil y tenerle en el salón de tu casa. Habrá gente que le aplauda, gente que no. Eso está ahí, es un mensaje de tú a tú, ¿no? Porque casi le puedes mirar a los ojos, va a crear esa empatía y esa presencia, luego saldrá rana o no, pero bueno, este hombre es los israelitas que siempre están ahí, o sea, es increíble este pueblo que siempre está a tope de la tecnología, cabalgando ahí más que nadie. Bueno, pues lo han hecho, ¿no? Y me parece también una noticia cuanto menos interesante. Pero el presidente hablaba volumétrico, volumétrico. Yo recuerdo que hubo una aplicación, bueno, hubo y seguiré estando por ahí, de Donald Trump en el despacho en la Casa Blanca, súper realista que tenías al Donald Trump ahí. No, ese no se movía, ese no se movía, estaba inquieto, era inquietante. Claro, no, es que esto vas directamente a ahí, ¿no? O sea, puedes andar y el tío está parado y puedes darle y verle su espalda, eso es, me parece súper súper interesante, ¿no? Y otra noticia que también une con el tema de los eventos y es algo que estamos todos muy preocupados, ¿no? ¿Qué va a pasar con dejarle un visor a un amigo y que ese visor pues lleve algún tipo de virus, ¿no? Lleve algo, ¿no? Que pueda ser un foco de infección, esos problemas. Conjuntivitis. No, bueno, yo iba a decir ahora mismo COVID-19, o sea, en este momento en el que estamos todo lo que sea tocarse, malo, tocarse a otros o no a ti mismo. Ha salido un equipo que se llama Cleanbox que permite y dicen ellos que en un minuto se carga el 99,9 de los virus que pueda tener o de las partículas que pueda tener el visor. Me parece un buen cacharro, yo no sé lo que cuesta pero es una caja que tú metes el visor y en un minuto lo hace. No calienta porque lo hace todo con ultravioletas, luces ultravioletas. No sé si dañará. Había una empresa en Valencia creo que estaba muy metida en eso. Claro, pues estos al menos lo han sacado al mercado ya, se llama Cleanbox de limpiar la caja que limpia. Tampoco se han partido la cabeza buscando el nombre. Dreamium Hygienic Solutions para VR, AR, MR, headsets, dicen. y también me ha parecido como hardware una noticia interesante. Sí, sí, lo es y sobre todo ahora porque cuando ya volvamos a esta nueva normalidad como le llaman pues es que esto va a ser súper importante para los arcades e incluso para tú como desarrollador llevar una demo a un cliente. que esto yo creo que es una gran noticia y me alegro que la hayas compartido porque también la había visto pero no la había incluido en este caso así que bueno para eso estamos todos somos muchos ojos puestos que son cosas que se salen de lo normal y que nos va a contar casi nadie bueno pues aquí aquí en el podcast oficial de Real Virtual os contamos cositas y ya esas mis noticias así raras que he visto esta semana. Genial muy interesante tu sección gracias pues seguimos con el bloque de juegos porque ya os digo que sorpresas sorpresas porque ¿quién se esperaba The Walking Dead Sign and Signers ya para Playstation VR? pues sabíamos que iba a llegar en el segundo trimestre pero claro decían que iban a anunciar la fecha pronto pero sí la vamos a anunciar el mismo día que sale y ya está disponible son 35 euros si no me equivoco ¿vale? más o menos 35, algo y sí o sea 34,9 o más 99 bueno 35 euros y eso ya está disponible y bueno aquí sello te doy la palabra porque eres quien lo has podido probar ya has podido jugar ¿qué tal? pues la verdad que sí desde luego nos pilló por sorpresa a todos hay un par de ediciones creo que hay una edición normal que es la que tenemos nosotros por 35 euros y luego está la otra versión que son 50 y algo que es la versión turística no sé qué no sé qué diferencia o si es una diferencia para qué lleva otras armas o sea lo que son llevas para recetas de armas y y bueno al final son más añadidos y pero sí vamos que el tema de lo que nos interesa aquí es el port que es dar el port yo creo que han hecho buen trabajo la verdad que cuando accedes al juego te das cuenta de que está muy bien optimizado las texturas sobre todo quizá como es lógico no podemos esperar los niveles que podemos encontrar en PC no es algo muy lógico pero desde luego yo creo que han hecho buen trabajo en Playstation VR y el tracking ya sabéis que la asignatura pendiente de Playstation VR son sus moves y es un juego que tenemos que jugar con nuestro move sí o sí creo que han hecho también muy buen trabajo todos sabemos las limitaciones que tienen este tipo de controladores pero cuando lo mezclas con la física esas físicas tan buenas que tiene este juego no notas cosas muy raras o sea yo he estado haciendo mis pruebas y me está gustando bastante también os digo que es un juego que no es para todo el mundo creo que es un juego que te tiene que gustar el tipo de propuesta que te ofrece pero bueno Oscar sabrá más sobre ello creo que es el que hizo en la review el que le tocó hacer review pero si queréis encontrar más información pues podéis encontrarlo en la review que tenemos en real o virtual pero yo creo que en Playstation VR han hecho un buen trabajo y desde luego puede ser uno de los grandes juegos que podemos encontrar desde ahora también en Playstation VR ¿cómo está el tema del tracking? que es ¿cómo está el tema? ¿cómo han hecho el tema de porque es un juego muy dado a mirar para atrás continuamente a bueno a agacharte a a estar jugando con el plano 6-2-F ¿cómo lo has visto? a ver yo compré Playstation VR es que me giro directamente o sea no o sea tampoco pierdes tanto tracking porque en realidad el visor el track que tiene la diadema del visor las luces pues las tiene entonces te puedes girar sin problemas es verdad que cuando corres pues te giras en un vistazo y vuelves a la posición inicial si ya intentas girarte completamente pues lógicamente vas a perder el tracking con tus con tus moves no con tu visor pero sí con tus moves en ese sentido la verdad que no no lo he hecho porque cuando me pongo las Playstation VR ya me pongo digamos en modo Playstation VR y como sé que esas limitaciones van a estar ahí pues tampoco lo esfuerzo no es como cuando me pongo las quests que me vuelvo loco a girarme a correr para todos lados y en este sentido pues no con Playstation VR sé que mis limitaciones son la cámara aunque como te digo me ha tocado ir corriendo alguna vez y girar la cabeza y sin problemas te va a rastrear sin problemas porque lo que es el visor si lo rastrea el problema lo tendrías con la oclusión que tendría tu cuerpo entre la cámara claro a ver que me refería claro todos los que hemos probado PSVR sabemos que es 180 360 de visor pero no 180 de mando si yo solo esto iba por porque hay juegos que la narrativa puede cambiar hay juegos en los que todo tiene que pasar de frente o debería pasar de frente en el cuanto que te tengas que estar girando con el joystick puede hacer cambiar los ritmos y esto no es una crítica hacia PSVR sino hacia el concepto de yo desarrollo una aplicación en la que no he pensado en eso o en la que sí he pensado en eso y es a eso que me refería tú crees que han pensado o sea habrán pensado en eso claro los desarrolladores habrán cambiado de alguna manera no exportan un juego lo cojo de PC y lo meto en PSVR tendrás que la sensación la sensación que me da es que el juego digamos a ver el usuario medio de PSVR el medio no la gran mayoría yo a mí me gusta jugar de pie pero la mayoría de usuarios que conozco que tienen PSVR juegan sentado con lo cual al estar sentado físicamente tú no te puedes girar completamente porque estás sentado en un sofá en una silla en un sillón y tienes tus botones dedicados entonces te giras completamente aunque tú estás quieto en el sitio y yo creo que han jugado mucho con eso en The Walking Dead si lo extrapolas a jugar de pie pues lógicamente tienes esas limitaciones y en eso no han pensado que se ya te digo o sea te giras y perderías el tracking en tus manos bien muy bien pues bueno pues se ha que pintar bastante interesante ahí está tu vídeo que está ahí lo puedes ver en raro virtual también y nada pues más cositas que llegan para PSVR Vader Immortal es exclusivo de Oculus y creado por ILMX y Lab o no sé si lo he dicho bien pero bueno tira tira Vader Immortal sale sale este verano para PSVR como os digo pues seguimos con más cositas que vienen para PSVR en este caso Vader Immortal es exclusivo de Oculus Rift y Oculus Quest pues llegará este verano a PSVR se podrá disfrutar con un paquete que incluirá los tres episodios de este bueno juego si es un juego vale al final entre los tres tienes más de tres horas y luego tienes ahí el dojo para practicar que está bastante chulo y nada ya sabéis este verano todavía no tiene fecha y luego también Gore este juego de gladiador bastante gore aunque tiene unos gráficos tipo cartoon pues sale el 19 de mayo ya por fin luego Pixel Ripper que va a recibir idioma español en todas las plataformas llegará a PSVR el 19 de mayo no sabemos si serán solo subtítulos o quien sabe si también le meterán voces pero bueno de momento lo que vamos a esperar son subtítulos y esto para PSVR y luego un juego que al menos por su concepto a mi me parece interesante que es Swordman o Swordman VR que es lo único que aquí pues seguro que sé yo ahora cuando bueno si te digo que son de los creadores de Warzone seguro que que puede ser que te eches las manos a la cabeza pero porque no fue un gran juego al menos el poro en PSVR no fue lo que esperábamos el cronaron si hablamos de Scene Studio que ha anunciado este juego que lo van a sacar pues según comentan este verano también para PSVR y PC y es un juego de combate medieval con gran impacto en la física y luego también su historia y lo interesante aquí es que hablan o sea lo comparan un poco con Blade and Sorcery que este juego de Steam que lleva a Neerly hace bastante tiempo y que de hecho van a sacar una actualización próximamente otra más y nada yo creo que me interesa eso que el combate medieval comparándolo así con Blade and Sorcery por el tema de la física pues que te ofrezcan una historia también la verdad es que si le metieran en cooperativo yo para mí ya sería un juego que me atraería bastante no solo me gusta pegar tiros también me llama este tipo de juegos y nada yo no sé si a vosotros la verdad es que de momento solo hay una imagen de un render y eso pues poco nos dice por eso a cuarentena al cuarto de pensar y cuando tengan algo que nos lo digan porque también bueno sí sí sigue no vaya a ser que haga un spoiler tú sigue no bueno luego el que iba a destacar también es la secuela de Wizards ellos pretendían hacer una expansión del primer juego pero al final según comentan después del éxito en la Gamescom del año pasado pues decidieron dedicarle más más tiempo para hacer ya un juego completo una secuela completa volveremos a Meliora y seguiremos haciendo pues las magias a través de los gestos con los controladores con las manos ya sabéis hechizos de fuego hechizos para congelar todo tipo de bueno hablan de un total de 11 hechizos y bueno la verdad es que la primera entrega estaba bien y este llegará por 25 dólares a PC de momento pero seguro que el 4 de junio llega a PC seguro que eso que llegará más tarde a otras plataformas como ya hicieron con The Wizard de hecho sacaron una versión especial para Quest que no era el mismo juego pero bueno al menos hicieron algo ya no sé si os llama a vosotros la magia The Wizard es un juego simpático fallaban algunas mecánicas pero eso de hacer los hechizos con los gestos era un juego de esos que decías pues mira les ha quedado medio bien y te deja con ganas de más así que para mí es una buena noticia una segunda parte habrán aprendido de los errores o sea que Carbon Studio que hablabais de Alice el otro día el otro programa The Wizard es de los juegos de hacer gestos runas con los gestos de las manos que mejor estaba conseguido había poquito el juego pues fallaba en gráficos fallaba en algunas otras cosas pero el tema de hacer con tus manos con los mandos los gestos de los hechizos funcionaba realmente bien así que yo encantado que llegue a esta segunda parte y de Pixel Pixel Rapper 95 creo si no estoy mal informado que sí que llega doblado el audio al castellano bueno o más bien habría que decirlo español latino por lo que he leído yo no solo su título sino español latino o sea que doblado digamos a nuestro idioma ellos hablan exactamente español de Latinoamérica y yo cuando lo dicen así entiendo que también serán las voces pero como no bueno lo sabremos pronto lo interesante es que sea de una forma u otra español yo me quedo con lo de The Wizards que al igual que Gabriel pues tengo buen recuerdo del juego no es ni de broma el mejor juego que Juan UR pero tengo un buen recuerdo y si se sigue apostando por este tipo de juego en esta saga significa pues uno que el estudio pues ha conseguido dinero seguramente con su primera propuesta y que pues se haga otra secuela de este juego pues significa que que las cosas van bien igual que este estudio pues veremos muchos más estudios que estén apostando por continuar en el tiempo con sus juegos así que yo me quedaría más con eso con que cada vez vamos a ir viendo más estudios pues que van a coger todo lo que han recogido o sea todo lo que han sembrado al principio y van a aprender de todos sus errores para ofrecernos cada vez mejores experiencias el día que llegue Indez 2 ahí lo voy a formar por ejemplo joder esa gente venga venga hombre animarle desde aquí y Indez Indez no lo veis que la plataforma perfecta puede ser las Oculus Quest a ver cómo hacen el tema del tracking porque yo con PFS sí que tuve ahí unos ligeros problemillas pero sí joder pero si es una fotogrametría muy chula pero muy barata de consumir o sea son texturas repetidas continuamente una detrás de otra y es un juego procedural es que es una bozada y yo me no sé ya si lo hice cooperativo y o sea cooperativo pero con historia con cierta narrativa y un pelín más largo que no se repitiera tanto yo creo yo flipo yo me quedo allí un mes a vivir en Indez por cierto sello has dicho que la saga fue de éxito acordaros que la verdad que fue hace poco fue en marzo confirmaron que habían vendido más de 100.000 copias en todas las plataformas de The Wizard ya os digo la versión esta que hicieron especial para Quest la en Haas la versión mejorada de Playstation VR y la de PC más de 100.000 copias bueno para VR ya sabéis que yo lo que me refiero es que se están lanzando al vacío la gran mayoría de estudios con juegos en VR porque aunque no nos guste es muy nicho todavía la VR por desgracia y que hagas un proyecto y que tengas resultados aunque parezcan pocas 100.000 copias son en dinero es bastante seguramente así que yo me alegro y que seguramente muchos estudios estén en la misma línea vemos muchas segundas partes de estudios pequeños y eso es una buena noticia pues el Pixel Ripet Budget Cuts y además es que las segundas partes suelen ser mejor que las primeras no es una gran noticia es un juego un poco pues a mí me encantó a mí me encantó y con las nuevas cuando ya le pusieron movimiento libre que cambiaba completamente el juego lo convirtieron en dos juegos puedes jugarlo con sigilo y con movimiento libre cambia completamente a mí es un juego que me encantó pero sé que tiene sus detractores sé que el tema ese de la pistola de portal de trasladarse de teletransporte no le gusta a todo el mundo pero a mí bueno la cuestión es que hicieron un juego e hicieron la segunda parte está claro que el primero les dio los suficientes beneficios o el suficiente esperanza para crear una segunda parte y está pasando con muchos pequeños proyectos que sacan una segunda parte del juego una continuación eso es buena señal eso es buena señal yo quiero The Quill 2 por ejemplo también The Quill 2 o sea In Death 2 The Quill 2 un montón Moss 2 Moss 2 Moss 2 sí Quill es el Quill es la ratoncita sí la ratoncita pues de Moss un Moss 2 un día tenemos que hacer un podcast vamos a hacer un día un podcast de qué segundas partes te gustaría que llegaran a la VR Half Life Half Life 2 ya empezamos claro que si no ha dado tiempo déjala que descanse la mujer y que descensemos nosotros porque ha sido ha sido tenso y estresante muy bien pues sí tomamos nota sería interesante también y nada antes de meternos en el tema principal bueno que sepáis simplemente vais a ir por encima ya hasta que EcoVR Spire One VR Operati se ha actualizado mejorando más cosas según el feedback de la comunidad además de bastantes desafíos para disfrutar de más horas de juego luego va a llegar también otra experiencia cinemática de War Remind se llama que nos trasladará a la primera guerra mundial no es un juego en sí pero seguramente sea muy interesante recordad que hay bastantes experiencias de estas que recrean momentos de la segunda guerra mundial incluso de un bombardeo el V no recuerdo el nombre ahora mismo pero bueno son experiencias cortas pero que son bastante interesantes de ver y esta será de pago y bueno llegará dentro de dos semanas luego Minimoto Racing X llega Oculus estaba en Playstation VR es un juego podríamos decir de coches de carreras lo vemos desde arriba como si fuera una especie de Scalectric pero tiene varios modos de control eso es lo que nos pasáis de PSVR muchas gracias un placer tiene que haber de todo algo otro shooter táctico multijugador que parece que ya llega en junio y luego Space Team VR que llega el 21 de mayo y esté pensado para jugar con otras personas en cooperativos hasta 6 jugadores se puede jugar en local con móviles también incluso y un solo visor y bueno es interesante que te metáis en una nave y tienes que reparar según van ocurriendo catástrofes y tienes que seguir las instrucciones luego ha llegado también un simulador de X-Wing yo este no sé si lo ha llegado a probar Oscar que está para escalar gratis en X-IO si ha estado pero son versiones el tío lo ha mejorado ahora a mí estas cosas es que me recuerdan tanto a DK1 a las épocas de hemos hecho esto así poquito y ha salido una cosa pixelada pero hay cierta ilusión naif ahí un poco un poco inocentona de que pero bueno oye genial es el X-Wing por favor si si además gratis podéis probarlo ya sabéis 4 de mayo la fuerza pues un buen momento y luego antes de ahora que tú digas una Oscar termino lo otro y bueno el mod de Quake VR para PC hay una versión nueva que la han metido en el tema como en Alice de coger los objetos es curioso y nada y esta semana llega otro juego rítmico parece que que no se acaban pero bueno habrá que darle una oportunidad Audio Trip estará con un creador de niveles personalizados y llega a Quest este jueves y luego bueno curioso que Valve ha anunciado que la banda sonora de Alice pues la va a empezar a poner disponible en Spotify y otra serie de plataformas aunque no está completa todavía y la irán completando y luego si os acordáis del Steam Festival que hablábamos que será ahora en junio el 9 de junio pues es un festival en el que habrá demos de juegos que no han salido que saldrán dentro de un tiempo pues va a haber va a haber VR aquí lo interesante que os digo es que va a haber VR el 9 de junio podremos probar demos en VR así que ya sabéis en concreto un juego que se llama Greymon pues habrá una demo ahí y espero que que no sea solo este el único que encontremos y ya pues además de todo lo que estabas diciendo ya le echaremos también horas y le echaremos el espacio que se merece un juego español Dreamback VR aunque es el juego que lleva lleva haciendo dos años y pico recuerdo una conversación con Eneco hace años que me decía estoy pensando en hacer un videojuego qué consejos cómo lo hacemos todo en VR y y ahí está Eneco se tiró a la piscina y ha estado trabajando noche y día desde hace muchísimo tiempo y sé que además cómo son estas cosas con mucho amor con lo de haces con mucho punto honor porque los medios aún siendo muy aceptables no se pueden comparar claro a grandes producciones y aún así pues el tráiler que ha sacado tiene muy buena pinta por lo menos los recabados o sea es alguien que le gusta la VR y que tiene la capacidad yo creo que de hacer algo bueno o sea que bueno ha sacado un teaser y estamos expectantes a que ya de forma casi inminente no podemos decir cuándo tendremos el juego en nuestras manos y podemos hacerle la review y traerle por aquí algún podcast para que nos cuente cómo es eso de sentarse un día en la mesa y decir voy a hacer un juego de VR y que el resto de tres años siguientes sea una lucha contra los elementos pero bueno esa es una de las grandes noticias yo creo y luego solo un apunte personal antes del este he podido probar Supernatural y tenemos que hacer un programa tenemos que hacer un podcast no 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 sobre Supernatural tenemos que traer aquí a alguien lo digo ya de un gimnasio que lo haya probado todo y que nos valide experiencias y tal solo os voy a decir para no hacer spoilers del juego os voy a decir que está desde mi punto de vista dos o tres escalones más de cualquier cosa que hemos visto en cuanto a ejercicio físico creo que había un nicho brutal de grande para meter una aplicación con pasta y cuando digo pasta digo volumétricos o sea ya no son ni avatares fotogrametrías claro fotogrametrías o sea ya eso es no voy a decir el álix de los gimnasios pero va por ese camino o sea es cuánto dinero hay que meterle aquí toma cuánta música conocida tenemos que meterle toma cuántas interacciones naturales tenemos que tener toma lo que cueste toma entonces es me ha parecido súper premium o sea súper pasta hasta el punto de que incluso me voy a pensar cuando llegue a España el pagar los 20 euros por lo menos para probar un par de meses y ver si quemó pero ya os digo que no me esperaba que estuviera tan bien hecho todo no falla nada ni el interface gráfico ni los gráficos dentro ni cómo habla ni la presencia que te da está todo muy muy bien hecho la verdad o sea que me yo lo probé también yo probé y no tengo no tengo la misma sensación que tú es verdad que en cuanto a realismo realismo y calidad visual es espectacular ¿no? pero para mí no deja de ser un bit saver no sé cómo explicarlo no es verdad que tenemos un monitor y que seguramente se irá actualizando y que tendrá pues mucha parte de culpa de esos 20 euros que cueste al mes creo que era ¿no? mensual ¿no? pues eso ¿no? el actualizar esos profesionales y que seguramente puedas incluso disfrutar de pues unas sesiones personalizadas ¿no? con profesionales de verdad pero quitando eso yo es que lo que es la propuesta lo veo más un bit saver ¿no? o sea es verdad que digamos más enérgico más rítmico incluso que pise y que va a dar redundancia pero no sé no me termino de atrapar lo poco que pude probar ¿ves? pues hay debate esto lo hacemos un programa traemos a alguien y nos liamos a manporros y nada más yo por mi parte he dicho esto llevamos ya una hora de podcast no hemos hablado del tema principal no podemos ir al tema principal sin hablar del tema que has abierto con esa intro ¿no? hostia es verdad se me había olvidado hombre sí 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 para un momento que la VR llega pues ya sabéis a los cines que está Matrix 4 algún día la estrenarán pero hasta que llegue tenemos pildoritas ¿no? cositas que nos van llegando y esa es Upload la serie que ha estrenado Amazon Prime que son 10 capítulos con una con la VR completamente como personaje principal ¿no? o sea el contexto pero también como personaje porque lo que me ha gustado es quitando ya que te guste la historia o no que los personajes o todo eso es comedia con lo cual es comedia ligera además pero que todo lo que está está ahí con una intención o sea bueno se han gustado se han sentado y han dicho ¿cómo vamos a hacer bromas de todo esto? y y a mí me ha gustado me la he visto entera y del tirón porque creo que que bueno era interesante ver cómo ve Hollywood cómo ve la gente que tiene tanta pasta para hacer una serie la VR desde fuera habrá gente que estaba en el equipo que no se había puesto un visor en su vida y me gusta pues ya salen mil visores distintos que ahora ahora os pregunto y luego si queréis ya para o sea ahora cada uno contáis un poquito lo que os parece la serie y para terminar dejarme que os ponga luego un minuto de de literatura para deciros que si os ha gustado Blood R tres libros que os voy a proponer para que os leáis basados en cosas parecidas así que contar vosotros la experiencia que habéis tenido con Upload yo he visto solo tres episodios me ha parecido no tan comedia como te ha parecido a ti porque está claro que no es un drama no es una tragedia pero bueno tiene su parte también de misterio policial y de pues no sé de romántico de género romántico pero a mí me ha parecido más una sátira tiene un tono tiene un tono la serie pues un poco ñoño aparentemente pero tiene más mala uva de lo que parece creo yo hay un montón de pequeñas pildoritas que se acercan a episodios de Black Mirror a mí la verdad es que los tres episodios me han gustado bastante va como mejorando tienes que creo que tiene un tono que es difícil de de sintonizar porque ni es una comedia de chistes de gags ni es una serie de misterio ni hay ni es una comedia romántica pura y dura ni es una serie de ciencia ficción tiene un poquito de todo pero sobre todo tiene mucha más mala baba de lo que parece por el envoltorio no sé a los demás que os ha parecido pero yo he visto un montón de detalles que que menua menua crítica menua sátira están haciendo aquí de la sociedad actual a mí me parece que tiene mucha más mala baba de lo que parece la serie bueno yo es que es un tema que he leído mucho y me gusta muchísimo la ciencia ficción con lo cual bueno en realidad no hay nada nuevo lo pone ahí en un lo mete en un celofán de comedia que sí que puede ser un poco agridulce a veces yo esa sátira sí para mí hombre hay veces que es demasiado obvia me hubiera gustado algún pelín más rebuscado porque bueno no deja de quedarse un poco en cierta superficie y en cuanto se puede meter algo técnico pues por supuesto como es para generalista sale por ahí por patas y te hace dos chistes y tiramillas a mí yo sí la he visto entera los diez capítulos y he de reconocer que al principio me costó un poquito más pero luego bueno ya me entretuvo y me la vi entera y no o sea fíjate que acordaros también que en Netflix salió otra que ya ha olvidado hasta el nombre Bésame primero Bésame primero Kiss me first más mala solo vi uno o dos capítulos no pude seguir no me llamó la verdad es que no me sin embargo esta sí que como decís vosotros tiene ese tema ahí de la parte romántica tiene su parte de crimen historia y también esa sátira que habláis pero yo sí me hacía gracia hacer estas cosillas y tal y aparte pues como dice Oscar lo que más me llamaba también es ver todas esas cuestiones que hacen que le demos vuelta y pensemos porque es que yo estaba viendo la serie y digo joder si es que estoy yo aquí como el programa que hicimos con Pedro Mújica y te hablábamos de cómo serían las recreaciones de difuntos ¿no? y porque al final la serie va de eso la serie va de que tú te descargas como dicen y te suben a la nube y vale tú ya no estás en el plano físico pero tú te puedes conectar con un visor de la área virtual y interactuar con esa persona que ha fallecido pero está ahí en el servidor y de hecho bueno tú ya según lo que pagues como muerto ¿no? pues tienes ciertos imaginaros ¿no? estás en un mundo mejor o no de este o así virtual y la serie va un poco de eso o sea va gira en ese sentido y yo ya sabéis que siempre suelo comentar un poco de la tecnología que se ve en estas cosas muchos visores sí pero lo que más me llama la atención es que son visores o sea si no recuerdo mal hablan de que están en el año 2033 ¿no? tampoco sabemos si o sea si tiene que ser basado en la realidad en la que estamos ahora pero bueno ellos están en el 2033 y los visores que hay pues son que me recuerdan a carcasas de estas que te venden en la gasolinera o cualquier sitio cardboard sí como o sea cardboard de estos de plástico pero sí que es verdad que luego sacan otros que son tipo gafas que tienen como unos LEDs que podrían ser digamos los sensores para el tracking de ojos y tal por decir algo ¿vale? y lo que me llama la atención es que claro ellos cuando se meten en ese mundo virtual que por cierto eso está ahí con técnicas vamos el Ray Dracing en turbo ¿no? o sea super real ¿no? y que todas las expresiones de la cara todos los movimientos todo se traduce ¿no? vale esto ya sabemos que es una serie pero bueno si te pones a pensar así para el que vea esto y diga joder con la red virtual es que además hay momentos en los que en la serie se ve el visor las lentes ¿no? y es que es un cardboard de los que tenemos ahora y dice joder si va a tener un foco super para todo lo que hacen luego dentro de ese mundo virtual ¿no? además del del movimiento del cuerpo ¿no? del tracking de manos y de todo ¿no? como sin sensores externos aparentemente todo lo que hacen ¿no? aunque sí que es verdad que en las mesas de trabajo pues tienen ciertas cosas por ahí encima que podría ser algo de eso pero lo dudo ¿vale? porque luego en la casa de la chica que se ve en la serie también lo utilizan y o si no luego otra que me llamó la atención el traje áctico con dedos hinchables le llamaban que era para tener sexo virtual también ¡Uf! ¡Uf! alquilar uno de esos por Dios ¡Uf! ahí sí que hace falta una clean box ¡Uf! ¡Madre mía! de hecho hay un hay unas bromas con eso ¿no? en estas series no hay que no hay que buscarle no hay que buscarle más allá de la anécdota la anécdota yo no voy tanto a los cacharros porque todavía ya os digo que estoy esperando que salga una película o una serie donde se pongan las gafas y sea real lo que se vea real quiero decir real de lo que vemos ahora no realidad ¿vale? no pasaría nada de hecho sería muy bueno que la gente supiera cómo se ve la realidad en su época claro o sea vamos a ver cosas que no tiene pero bueno esto va un poquito más allá a veces porque hay un hay una intención narrativa detrás de de cómo podría ser un futuro así y cómo afectaría por estratos sociales a a esa sociedad bueno interesante lo que pasa es que es verdad que 25 capítulos o sea 25 minutos por capítulo muy 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 poco tonta en cuanto a a lo que es la narrativa a la la historia central es un poco de no tiene cualquier comedia normal y corriente solo que con pinceladillas de cosas de VR yo si os ha gustado upload o estáis buscando algo porque yo estaba viendo la serie acordándome de cosas que me he leído yo os voy a recomendar dos libros distintos que creo que deberíais leeros son los dos de Greg Egan el primero fue Ciudad Permutación que hizo y luego el tema de qué pasa cuando te puedes clonar y seguir viviendo en ese mundo virtual pero relacionándote todavía con gente que está en el mundo real y luego Diáspora que es uno de los libros últimos que escribió y también habla de gente los carnosos son gente que siguen teniendo carne modificados pero son le llaman carnosos pero luego están los neuroembriólogos los gaseosos los enlazadores tiene una frase que dice que viene mucho para upload la longevidad no tiene demasiado sentido si lo único que haces con tu tiempo es transformarte en algo diferente o degenerar hacia la nada absoluta que eso veréis si veis upload hay una pequeña crítica ahí de qué pasa contigo cuando el mundo es infinito cuando tú ya vas a seguir viviendo sin morirte a qué vas a dedicar tu tiempo libre como decía la canción y bueno eso enlaza con el poshumanismo de todos estos novelistas y también de ciencia ficción pero vamos ciudad permutación también es otro que siempre qué pasa cuando metes una conciencia en el ordenador esa conciencia sabe que él está dentro de un ordenador qué pasa si modificas los ciclos de reloj de cómputo de esa persona si un segundo para ti en realidad son cinco segundos y es cuando entra el tema del solipsismo y el vamos a sincronizarnos todos con el con el ente cuyo reloj vaya más despacio y así viviremos muchísimo más y nos separaremos de los humanos que están al otro lado bueno son locuras que si os ha gustado un load deberíais echarle un ojo a estas novelas porque ahí sí que se trata mucho mucho todo el tema y se da la teoría del polvo que suena un poco rara pero la teoría del polvo de Greg Keegan que se ha hablado mucho en ciencia ficción yo me lo dejo apuntado porque estoy ansioso por devorarme algunos buenos libros acerca de todo esto cosa que no me ha ocurrido con la serie no puedo hablar con propiedad porque no la he visto entera solo me he visto el primer capítulo pero es que no no termina no me termino de atrapar más allá del contexto que el contexto en sí pues si me gusta esos espacios virtuales y demás eso me encanta que se apueste de una plataforma como creo que es de Amazon Prime puede ser esta serie que se apueste así de esta manera y que tengan acceso a ella pues millones de usuarios pero más allá de eso lo argumental y narrativo pues como bien decía Gabriel al principio pues me resulta un poco ñoño y bajo mi punto de vista muchos clichés y tópicos demasiado frecuentes que encontramos en cualquier foro de VR así que de momento no me he atrapado y es de ese tipo de series que digo bueno a ver si me la termino de ver pero siempre encuentro algo que ver antes que esa no sé no sé cómo explicarlo a ver si con el paso del tiempo pues le doy otra oportunidad y me la puedo ver entera si quieres ver un señor ladrillo te ves Deus Deus ahora está en HBO me la he visto del tirón esa es mucho más mucho más seria habla de de cosas no quiero contarlas pero pero tiene un trasfondo parecido no en tanto a realidad virtual pero pero hay unas cosas que se chocan con todo este espíritu de poshumanismo y Deus son de esas series que te tienen que gustar muchísimo el tema porque claro hay secuencias que música lánguida mirada perdida de dos personajes durante cinco minutos ¿sabes? unos travelings infinitos ahí de o sea que es una bueno mismo tema forma distinta o sea que búscate Deus me la voy a apuntar y Deus ¿no? como suena porque es verdad que luego los rovianos nos echan la bronca porque dicen oye habéis hablado de tal juego y no me he enterado muy bien de qué juego es ni se los han entendido muy bien pues esto es está en HBO se llama Deus como dios en latín Deus y los libros que os he dicho uno es diáspora los dos son de Greg y Gann diáspora y el otro es ciudad por mutación si podéis empezar a leeros uno ciudad por mutación si no habéis leído nunca ciencia ficción dura pues estos son ciencia ficción dura dura quiere decir que hay muchos términos y cosas así que molan empezar con algo más blandito que toca ver refilo en este tema que es ubic podéis leer ubic de Philip K. Dick luego os leéis ciudad de permutación blandito ubic es muy blandito comparado con ciudad de permutación y ya con diáspora os explota la cabeza o sea os puedo leer cualquier cualquier párrafo y seguramente no entendamos porque es muy complicado pero bueno ubic ciudad de permutación diáspora y luego os veis deus y luego ya os veis apload para relajaros mentalmente sobre el mismo tema bueno pues si os parece yo creo que ya no haya rato tema del día o qué más porque al final es una noticia más que tampoco tiene mucho chiche nuevo pero sí voy a dedicarle el tema principal a ello pero bueno que tampoco vamos a hacer aquí un tema unos minutitos os hablamos del tema principal que son rumores 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 ya sabéis que toda la VR se cimenta en rumores porque como nunca sabemos cuándo van a salir las cosas y encima ahora con el COVID pues se ha empujado todo pero bueno todos sabéis y si no lo sabéis ya os informamos desde Real o Virtual que puede llegar va a llegar seguro una nueva versión de Quest ahora Ramón nos hace un pequeño resumen de qué cosas puede llevar y luego nosotros os contamos qué nos gustaría que llevara pero vamos que está a las puertas ya están trabajando en ello y el COVID lo ha frenado un poquito con lo cual en vez de salir a finales de este año saldrá a principios o mediados del año que viene cosa que es bueno natural una evolución de un equipo como quien saca el iPhone 17 cuando salga pues esa es algo que nos ha revolucionado esta semana y que ha dicho hombre qué bien qué guay ¿no? así que si quieres Ramón di un poco las características que se hablan o de lo que se cree esos rumores y luego ya decimos antes de meternos en las características solo porque viene también al hilo de todo esto que he reservado para este momento dos cosillas más una de ellas es pues que Facebook como sabéis siempre cada trimestre luego hace la reunión con los inversores y les explican y les hacen preguntas de cómo va todo pues hubo hubo varias frases que que estuvieron relacionadas con la realidad virtual como os digo y en concreto pues hablan de que hubo un aumento de un 40% en I más D ya sabéis que I más D pues podemos pensar en Facebook Reality Labs y comentan que fue impulsado principalmente por la inversión en productos básicos ¿vale? o sea que en sus productos básicos me refiero de los que ellos de su núcleo y que por supuesto que en particular en VR y AR con lo cual pues ya sabéis que ellos siguen invirtiendo ahí en donde está Michael Abras y luego también hablan de que de que en el lado de la VR en su visión a largo plazo pues como sabéis pues está agotado por todo bueno van llegando van llegando como se dice oleadas ¿no? de visores y ellos pues como sabéis lo querrían fabricar más rápido y comenta Zuckerberg de que ha superado sus expectativas ¿no? y nada y luego también otro dato interesante que comenta en esta reunión es el relacionado con los ingresos en la parte de otros ingresos que no son los de publicidad hablan de que hubo 297 millones de dólares lo que supuso un aumento del 80% y principalmente debido a la venta de productos de Oculus productos de Oculus puede ser tanto el hardware como el software en la tienda de Oculus Store ya sea en Quest y Rift ¿no? o PC y eso por ahí ¿vale? o sea que bueno que desde Oculus o sea desde Facebook están optimistas con todo esto y bueno ya desearían fabricarlo más rápido y que hubiera stock ahí para todo este momento y luego también un tema que parece que podría ser que dentro de poco llegue el tracking de manos es que en este caso Fast Travel Games ha mostrado un GIF animado en su juego The Curious Tale of Stolen Pets este que está más orientado así más infantil podremos se ve ahí como una mano toca ahí uno de los de los monos de los de los personajes ¿no? de los monedores sí sí y bueno pues eso lo interesante aquí ya no solo que vaya a tener soporte de tracking de manos que puede pedir una utilidad para jugar este tipo de juegos ¿no? sin los controladores es que se acerque ese lanzamiento ya por fin no en esa beta que tiene acceso a los desarrolladores y que en SIDELOAD pues hay bastantes aplicaciones como ya sé yo también nos enseñó en un vídeo pues bueno pues a ver si llega y vemos ya cosas interesantes y ahora sí vale lo que decías Oscar Bloomberg el medio Bloomberg espera espera porque vamos a hacerlo bien espera ahora sí vale pues ahora sí lo que decías Oscar Bloomberg en este caso como siempre según fuentes cercanas con el asunto o sea que no es algo que ellos hayan puesto o sea que Oculus Facebook se lo haya confirmado sino que alguien relacionado con el tema no sabemos quién pues comparte información que apunta que bueno como ya sabemos o sea sabemos que Facebook está trabajando haciendo prototipos pero comentan que su intención era lanzar una versión más ligera de Oculus Quest para finales de este año pero que debido a la pandemia del coronavirus pues se habría retrasado al 2021 y ahora es cuando ya entran a hablar de bastantes detalles en relación a estos prototipos porque según hablan no tendrían todavía digamos claro qué prototipo sería el que lanzarían pero sí que comentan que uno de los factores sería hacerlo más ligero o más pequeño y elevar incluso la tasa de refresco a 90 Hz recordar que Quest tiene 72 Hz el modelo actual y también hablaban de ofrecer un rediseño en los controladores y esto es lo que se nos se canciende la bombilla y recordamos del mar ese prototipo del mar que se filtró en la documentación del SDK Mobile de Oculus y esos controladores Jedi pues son pues digamos lo que podrían darle más más veracidad a estas declaraciones que no están confirmadas por Facebook y luego esos prototipos también hablan de que tendrían pues como decía una reducción del 10 o 15% en el peso del visor incluso también hablan de cambiar las cintas de sujeción hacerlas para que sean más flexibles o un tipo de diseño ahí que bueno no sabemos bien lo que lo que sería exactamente también hablan de que prototipos seguirían contando con ajuste interpubilar físico o algo importante el ajuste de BPD se habla de que experimentaban incluso con con tasas de refresco de 120 hercios y luego pues que los prototipos que estaban también trabajando seguían contando cuatro cámaras para el tracking del inside out también que iba a tener soporte de Oculus Link aunque tampoco que entraran en detalles hablan de que iba a tener soporte del cable de Oculus Link con lo cual ya no sé si se refieren a que seguirá teniendo pues ese conector y no otro conector que permita esa conexión más directa sin pasar por pero bueno si hablando de Oculus Link yo entiendo que sería igual en ese sentido y más o menos si no me he dejado y si me he dejado algo ahora lo sacaremos a relucir pero es que también aquí Bloomberg también las fuentes aquí no se cortan y hablan de que Facebook en el terreno de realidad aumentada seguirían todavía contando o sea teniendo en mente el lanzamiento en 2023 de un visor de realidad aumentada acordaros de aquel Estela y aquel Orión que hablábamos el año pasado pues eso siguen apuntando 2023 y luego añaden también que Apple estaría pensando lanzar un visor de RV en 2021 2022 y uno de realidad aumentada en 2023 quizá por eso sea también por lo que Oculus quiere hacer una revisión ahora de Quest por el tema de que Apple yo entiendo que si Apple hace algo quizá sea más orientado a algún visor tipo Quest y bueno hasta ahí ya vosotros si queréis destacar algo como veáis vale bueno la primera evolución que tiene que venir y esa es la que tiene que venir ya es la de pasar del 835 al 845 o sea no podemos tener un Quest con todas las funcionalidades que tiene tan interesantes y toda la potencia que pueda llegar a tener capada por un Snapdragon 835 que es verdad que hace maravillas como hemos visto pero muchos desarrolladores están diciendo oye es que necesitamos un pelín más darnos algo más el 845 que yo creo que lo va a tener seguro supera el 835 en todo en todas pero por ejemplo pasa de 3770 a 5870 en pruebas que han hecho con el 3D Mark cosa que es una burrada que te va a permitir hacer muchas más cosas un vídeo bueno unos gráficos a 1080 te está dando 58 frames por segundo en el 845 llegarías hasta 83 es muy importante el tema de los hercios yo con las Quest ya lo dije en su momento lo dije en la review y lo mantengo sigo viendo cuando está en blanco sigo viendo el estrobo lo sigo viendo y eso me molesta eso si subes a 90 hercios 90 imágenes por segundo de refresco eso se pierde ya no verías nunca más eso pero claro para eso necesitas músculo de cálculo y no solo de CPU sino también de de GPU de GPU perdón entonces bueno eso es eso es lo primero y cosas que vienen que vendrían con el 845 subiría la resolución que eso ya no sé si estarían dispuestos pero bueno habría mejores si vas a subir los hercios no creo yo que suba la resolución por eso que no creo pero bueno pero que ya vendría el 845 por ejemplo pide ya hacer de forma nativa lo que llaman ellos de adrenofobeation ¿no? de hecho perdona quizá a lo mejor imagínate que pongan las mismas pantallas que Riffese ¿no? por el tema de poder subir los hercios ¿no? sí subir los hercios poner las mismas pantallas y le añades por ejemplo esto que te estoy diciendo adrenofobeation ya hace un renderizado selectivo ¿no? que es lo que siempre hemos pedido para poder mejorar la calidad bueno pues ya ya lo haría mejora el slam que es como sabe todo el el grid que hace a tu alrededor ¿no? de saber dónde está el butacón saber dónde está la mesa todo eso ya lo lo haría mejora también en 3D audio mejora el eye tracking que ya lo podrían meter porque ya viene de serie en el 845 y se podría hacer gana en eficiencia térmica gana en eficiencia general con lo cual la batería sería mejor quiero decir fíjate ahora con cambiar solo un pequeño chip todo lo quedaría de más y la razón por la que no se metió el 845 recordar que fue cuando Carmack nos dijo en la Conect que no lo habían hecho porque no había documentación suficiente y porque era un chip muy nuevo que todavía no estaba testeado bueno ha pasado el tiempo ya lo tienes 845 con lo cual para mí creo que todo todo va por el camino natural de una evolución que se prevé sin grandes espabientos ¿no? pero pues eso el nuevo iPhone el nuevo Samsung el nuevo Quest una revolución pequeñita yo estaría curioso estaría bien pero ya puestos a pedir que metan un 865 o el XR2 ese chip ya dedicado para este tipo de visores pero es que ese es el problema lo que pasa el problema el problema es que también haría que costara muchísimo más el visor también es cierto pero quizá el 855 también que es un chip que ya lo vimos el año pasado pues seguramente quedaría bien no digo que sea el 855 Plus que es una versión muchísimo más moderna pero quizá un 855 estaría bien también es verdad que del 835 al 845 es quizá de los saltos generacionales entre chip más grandes que ha habido de los últimos años la potencia que tiene el 835 es una potencia bastante grande pero que ha quedado muy obsoleta en cuanto salió el 845 quizás es menos obsoleta que la que hay la diferencia que hay entre el 855 y el 845 y es un salto muy grande que dieron los de Qualcomm así que si meten un chip de esas características y de verdad aprovechan la potencia y el dinamismo que te puede dar ese tipo de chip pues seguramente encontremos un visor que merezca mucho la pena yo por no meterme tanto en las tripas como vosotros iría iría al exterior al exterior la ergonomía no se puede no puede salir unas Quest 2 o Quest S con esas cintas rígidas para sostenerte sobre tu cabeza que son lo más incómodo que me he puesto yo en la cabeza pero mucho más incómodo que un sombrero mexicano es una cosa horrorosa 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 y no soy de los que más se quejan yo tengo poco pelo y encaja bien pero tú le pones una esposa a una persona con pelo con melena y eso baila pero cosa mala cosa mala es muy poco ergonómico y quizás fíjate las Oculus Go que también llevan un sistema de cintas pero eran cintas flexibles estas a ser rígidas dentro de que las Oculus Go tampoco es que fuera el modelo más ergonómico pero bajo mi punto de vista es mucho más cómodo que estas Oculus Quest yo de lejos creo que es el punto más mejorable que tienen las Oculus Quest más allá de la batería que tampoco es nada del otro jueves pero que tampoco la exprimo al máximo porque el visor me demanda de que no de que no pueda estar mucho tiempo con ellas puestas por lo poco ergonómico que es le hace falta un audio deluxe strap pero ya están tardando o sea como complemento lo que quería decir es que la encuesta que hicimos en Radio Virtual había o sea había más gente que decía que lo utilizaba según venía de serie pero sí que es verdad que había una gran mayoría que había hecho modificaciones quizás quien no lo ha hecho todavía ninguna modificación a lo mejor no lo use tanto o sí porque al final te acostumbras y también es verdad que cuando lo vas usando un poco más pues ya no solo que te haga ello sino que a lo mejor los materiales se ajusten mejor y ya no sea tan pero vamos yo coincido con vosotros siempre he dicho desde el principio que la ergonomía debería ser en este caso en este visor o sea lo principal o sea lo primero creo para llegar a las masas porque si tú te pones el visor y lo primero que te encuentras es una marca ahí del como si te lo pones mal sobre todo una marca ahí en la cara pues ya te te puedes tirar para atrás sobre todo ya depende de cómo se llama y yo ahí creo que espero que no que no estén por lo que hablan porque es que según comentaban ahora el tema de modificar el diseño actual de cintas para que sean más elásticas que el actual diseño con velcro pues no sé yo oye si todo el mundo si hay mucha gente poniendo comprando diademas a ver pues haz la diadema que se pueda desmontar igual que Riffese se puede sacar la parte de la diadema que se pueda separar para viajar o sea es que si el viajar es la excusa de meterlo ahí y transportarlo seguro que se pueden hacer ciertas cosas yo creo que ese debería ser uno de los puntos fuertes estoy seguro que si Apple saca algo yo ahí creo que ahí el diseño va a ser una de las cosas entonces yo creo que ahí debería ya que van a hacer una revisión y se ha escuchado mucho que uno de sus principales problemas coño mejora uno que quien sabe a lo mejor le quita ese peso lo distribuyen de otra manera y ya no nos quejamos no esa es la clave la distribución del peso diría yo es verdad que como digo las correas rígidas estas cintas rígidas no es lo más ergonómico ni mucho menos pero quizá con el peso mejor distribuido del visor quizá se ganará muchísimo en ergonomía y deja todavía claro que Facebook todavía no es esa empresa que aunque quiere abarcar todos estos frentes pues todavía no está metido en esos fregados como puede ser la comodidad o la ergonomía que como bien decías tú Ramón una empresa como Apple o en este caso Sony con su Playstation VR tienen más rodaje y saben que lo primero que entra por los ojos es la comodidad en este tipo de accesorios para quién diríais porque yo creo que si le saca Apple algo y lo saca como estáis diciendo con un form factor muy Apple yo creo que se lo puede permitir porque Apple no sería un cacharro para jugar ¿no? Quest el 90% del uso que nosotros le damos en esta comunidad es de jugar y mucha gente se lo compra exclusivamente para jugar porque no hay todavía no hay hay grandes aplicaciones pero no hay ese conocimiento de que las haya entonces si Apple saca su visor se puede permitir tomarse ciertos lujos a lo mejor de potencia o se puede tomar ciertos lujos de yo que sé irse por un leap un leap un magic leap ¿no? y poner que vaya con un aparatito en tu bolsillo con un pequeño cablecito ¿no? o sea que yo creo que Apple se jugará con muchas más variables de lo que va a jugar Oculus o de lo que le podría jugar porque para Oculus lo que necesita es que el cacharro esté en tu cabeza sí o sí siempre incluso cuando juegues a juegos tipo pues eso Supernatural Bit Saver o sea necesitas agarrártelo bien y ¿creéis que nos vamos a encontrar a Lenovo? pues seguramente seguramente o sea ¿qué es lo que siempre hemos dicho? necesitas alguien que ponga la cabeza y luego necesitas alguien que te la construya ¿no? la inteligencia va por un lado pero la fábrica y todo el tema de piezas y todo el tema de ensamblaje va por otro y eso Lenovo lo sabe hacer como nadie porque han construido desde lavadoras hasta ordenadores portátiles y lo hacen todos los días entonces si eso lo dijo Oculus necesitábamos a alguien que respondiera a una velocidad y que respondiera a un oye que te doy los planos y no me estés preguntando piezas si tú sabes lo que son y eso es lo difícil de este mundo ¿no? por eso se caen la mayoría de los kickstarter porque cuando llegas a las fábricas chinas pues te pasa lo que le ha pasado a la mayoría de los españoles de todos los o sea de cualquier gobierno de cada comunidad que les han tomado el pelo con las mascarillas y con su porque es muy difícil salir a ese mercado entonces bueno por eso yo creo que Lenovo estará con el sello de Lenovo o con el espíritu de Lenovo no sé yo por eso no me esperaría tampoco aquí o sea ya ellos mismos lo dicen una versión más ligera de Quest no sabemos si reemplazaría a la actual o se vendería a la o sea ya sabéis tenéis el Quest el Quest y como le quieran llamar a este el Quest S ya que le digo S porque ya sabéis está Riff S que salió esa revisión de Riff y fue una revisión que como sabía al principio pues se criticó mucho por el tema de que había muchas cosas que era un paso atrás y una de ellas por ejemplo el ajuste de la instancia interpupilar entonces que no te extrañe que luego pues encontremos algo igual que sí que mejoran ciertas cosas pero pero pasa pantallas LCD por ejemplo yo creo yo creo que va a ir por ahí yo creo que no vamos a encontrarnos con unas Oculus realmente 2.0 o como esperamos vamos a encontrarnos pues una revisión unas 1.5 que si de verdad mejora pues en aspectos como la ergonomía o la tasa de frames por segundo pues me parece ya una gran mejora para un viso de estas características yo para ver unas Quest 2.0 yo todavía estoy esperando a Abras y que nos saque esos jaldones y que de verdad pues se aproveche esa realidad aumentada que todos esperamos en un viso portátil alguna vez lo hemos hablado y hace años ya lo dijimos yo soy de los que no me importa pagar 350 400 450 euros por un visor cada 3 años que gastarme 900 y no ver ninguna interacción durante los 5 siguientes años o durante los 4 siguientes años entonces a unos precios de venta de 400 euros de Quest cada 3 años cada sí 3 años yo creo que es los movimientos 2 años cada 2 años y medio es lo mismo que pasaría con los teléfonos o sea Apple te saca uno cada año Samsung tiene que sacar sí o sí o sea todo el mundo saca una iteración nueva cada año esto en vez de ser cada año vamos a hacerlo cada 2-3 años a ese precio su intención según esto era finales de 2020 años y poco sí pero bueno por la situación que sea esa evolución de mercado en realidad virtual que no vaya paralela a los teléfonos móviles pero que vaya con una cadencia de 3 años a esos precios es completamente asumible a vida cuenta que estamos hablando del primer mundo estamos hablando de equipos que si tienes el dinero para comprártelo lo vas a tener seguramente en el futuro y no son salvajadas o sea esto son un visor a precio de consola ya está ¿cada cuánto cambian las consolas? cada 5 años bueno vamos a cambiar los visores cada 3-4 años ya está no y ahí hay mercado de segunda mano o sea uno puede actualizar su visor y vender el antiguo claro claro pero bueno que al final mira si sacas un Quest con un 845 vas a poder utilizarlo todo retrocompatible con todo lo anterior no vas a cambiar es que eso es fundamental la biblioteca de Quest es como es está bien pero es escasa con lo cual el Quest S tendrá que ser compatible con todos los productos que ya tiene la Quest actual como la Playstation 4K sí bueno en las consolas está ocurriendo esto ahora pero antes no era tan habitual antes cambiabas de consola y los juegos antiguos ya no los podías jugar bueno pero ahora ya es una exigencia ahora ya se exige que Playstation 5 sea compatible con los juegos de Playstation 4 etc etc pero tampoco antes es que lo dijeron ellos es que tiene que ser así yo creo que el consumidor ahora no aceptaría cambiar de móvil visor consola si no le sirve lo que tiene de antes el hardware pues bueno hay una hay una cierta obssor hoy obssor siempre se me atasca bueno porque avanza pero uno quiere seguir utilizando las aplicaciones o los juegos que ya tiene con mejoras con mejores gráficos con mejores servicios bien pero pero hay buenos juegos buenas experiencias que no tienen por qué caer en el olvido pues cada dos años y ahí es donde ellos no van a romper no van a sacar unos controladores o sea los Jedi estos no van a ser un antes y un después por lo que le parece va a ser que lleve mejores sensores como dijeron para el mayor refresco de la IMU y vamos que no o sea que no se va a romper esa compatibilidad de lo que estás diciendo y ahí pues ya ya vamos que yo creo que que otra pregunta me surge aquí ya para terminar es que a lo mejor este cambio ahora con la pandemia les da más tiempo para replantearse y a lo mejor hacer algo que algo más más allá no solo no solo digamos reducir el peso tal y como están estas empresas ubicadas tú le mandas los planos a Lenovo para que te las haga seis meses antes y ya no se cambia ni una goma o sea yo creo que todo está está cerrado envuelto y ¿qué es lo que quedará? pues que haya dos o tres fábricas que no puedan tener los componentes que quieren y se las manden entre ellos pero vamos no van a cambiar absolutamente nada yo creo ya de eso empezarán a trabajar en la siguiente versión en el Quest 3 es lo que yo haría como empresa a lo que hacía referencia tú antes Oscar tiene todo el sentido del mundo porque son visores pues eso de a lo mejor una vida pues útil de unos tres años cuatro años pero hay que recordar que las Quest actuales o sea el modelo actual que tenemos aunque tienen la misma ergonomía los mismos materiales etcétera que el primer día pero lo que es digamos la tecnología que monta el visor no tiene que ver desde el día uno de salida a lo que encontramos hoy con ese tracking de manos y esas funcionalidades que le van metiendo y comprarte un visor de estas características aunque sea cada tres años pero Facebook yo creo que está metiendo mucha caña a la hora de que no se queden obsoletas a la mínima de cambio y de hecho quieren estar siempre a la vanguardia y lo demuestran con sus actualizaciones o sea que yo recomendaría que si saliera algún visor de estas características no tengáis esas dudas que pueden salir con otro tipo de visores que se quedan obsoletos a la mínima de cambio ya que como vemos pues Facebook o Oculus en este caso pues actualiza cada dos por tres su visor y además con actualizaciones que llaman mucho la atención es que no que te queda otra nada más o sea y ahora porque estás solo o sea Oculus con Quest es un tío que vive solo porque con todos los respetos Vive no le puede mirar ni siquiera o sea no existe o sea ni Pico ni Vive son a nivel mundial entre otras cosas por precio entonces a 450 euros no hay nadie que te lo venda con lo cual están solo y hacen lo que les dé la gana pero si te quieres mantener ahí tienes que lucharlo porque Apple y cualquiera te saca mañana una cosa y ojo es difícil ahora mismo luchar contra ellos por el catálogo ya tienes un montón de juegos ya tienes un montón de experiencia y encima tienes a Abras y aunque sea Carmack flotando por ahí o sea que difícil está ponerle hacerle sombra veremos pero bueno como siempre decimos en Real Virtual lo importante es que se trabaje que no se pare nunca la maquinaria y que siempre haya noticias que poder contaros en este caso ya llevamos ya dos horas de podcast y hemos dado un buen repaso no solo a las novedades sino también a una pequeña charla sobre un rumor sabéis que no nos gusta demasiado hablar de rumores hasta que no tengamos en la mano algo hasta que no tengamos lo que sea darnos una foto por lo menos que es difícil si no pero bueno que estamos ahí y una semana más de cuarentena os hemos contado lo mejor y lo último que ha ocurrido en la realidad virtual así que yo me despido hasta la semana que viene un abrazo robianos y un abrazo compis de podcast chao chao hasta la semana que viene hasta luego y un abrazo y un abrazo